Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Suscríbete al canal! Ahora si chicos, por fin un nuevo item gratis Y para conseguirlo tienes que hacer los siguientes pasos Primero antes que nada, antes de comenzar con esto Que no se te olvide de dejar tu buen like en este video Deja tu like para que Roblox saque un promo code que de Robux Imagínense que pasara esto Juegos como Free Fire han sacado cosas así Así que pues nada, imagínense Un promo code que de Robux Que nos podemos comprar la ropa que nosotros queramos Que le hace que sea 50 Robux Estaría bastante épico Deja tu like si te gustaría que saliera ese promo code Pero si no dejas tu like Vas a entrar una maldición Y ya no te van a servir los promo codes Así que deja tu like ahorita mismo Suscríbete Y pues ahora si comenzamos chicos Ustedes van a estar viendo el video tal que así En la descripción les voy a dejar un link El cual va a decir Items aquí o algo así Ustedes le van a dar click Y los va a mandar a esta parte Aquí como pueden ver chicos Es un artículo de Gaming Tech Ya saben que siempre le estamos agradeciendo a esta página Por traer todo lo nuevo Cada vez que salen nuevas cosas Nos enteramos gracias a ellos Incluso ya saben pues En este artículo vamos a canjear este ítem Este gran ítem que acaba de salir Pero, pero, pero Si a ustedes les interesa No sé Promocode, Robux, ropa Pues aquí lo pueden buscar Dentro de este botón aquí Para buscarle Le dan ahí Y pues si quieren Promocodes Le dan Y pues les va a mandar a la lista De los promocodes Funcionando Septiembre 2020 Al igual que también Si aquí lo ponen Pero por ejemplo Eh, ropa pues Van a encontrar con que Eh, les van a enseñar a vender ropa O como conseguir ropa O sea Es que esta página lo tiene todo La verdad está muy épica Se las dejo en la descripción Y pues nada chicos Ya saben que En la descripción Les voy a dejar el link Los va a mandar directamente a esta parte Y aquí lo único que tienen que hacer Eh, obviamente Es bajar un poquito Un poquito Aquí les voy a explicar todo De que Como trata Todo al inicio La 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 Pero ustedes se van a venir chicos Y aquí van a encontrar con este botón Le van a dar click A ese botón Y pues les va a mandar a esta parte chicos Donde está Prime Gaming Para la gente que no sepa chicos Es una colaboración Entre Roblox Y Twitch Prime La cual puedes aprovechar Porque si tú te haces una cuenta De Prime Gaming Eh Pues un mes Lo tienes completamente gratuito Y ya que te la haces Puedes canjear los ítems estos Eh Simplemente ya que te metes aquí Le das aquí en solicitar Te va a decir que te hagas una cuenta Una cuenta nueva Eh Te da un mes de prueba gratis Y pues puedes canjear este nuevo ítem El cual Pues solamente le das en solicitar ahora Vamos a venirnos acá a nuestro perfil Me voy a meter a la avatar Para que vean chicos Que pues me lo va a dar completamente Epicardo Y pues nada Miren mis ítems Y ahora nos venimos para acá Solicitamos Y pues me va a dar un código En este código Pues aquí te da una Donde te debes de meter Inicia sesión en Roblox La 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 Y pues ya saben que el código Se los voy a dejar ahí Intenten ponerlo Creo que solamente funciona una vez Creo Pero pues Eh Ustedes se ven Si se meten aquí a Roblox Toys Redim Ya saben que es esta página Miren Ahí está Roblox Toys Redim Se meten Pueden ingresar este código Y creo que solamente Se puede usar una vez Así que Pues nada Voy a canjearlo Para que miren el nuevo ítem Me va a dar aquí una verificación Madre mía Vamos a ver Dice Era un pingüino Vamos a seleccionar el pingüino ¿Dónde está el pingüino? Aquí está Y Elige el pingüino Aquí está Madre mía Miren chicos Ya me dio el objeto Y pues dice Objeto en posición Vamos a ponernoslo Y pues al parecer Se nos metemos acá al avatar Como pueden ver Ya tengo mi Pues estos Coquitos Ahí Madre mía Bueno chicos Tengo demasiados Ítems encima Pero pues como pueden ver Aquí está el ítem Ya Pues ya lo conseguimos Si tú lo quieres conseguir Pues ya sabes Métete a la página En la descripción A los pasos que te enseñé Como les digo Lo chilo de Prime Es de que Te da un mes de prueba Y puedes hacer una cuenta Con no sé Con el correo De tu papá Y canjear este nuevo ítem Y después con el de tu mamá Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben gente De que Pues estamos bien agradecidos De la página De Gaming Tech Trae todo lo nuevo Trae todas las noticias Trae todas las novedades Ya saben que también Si quieren conseguir Robux Pues le dan aquí Buscan Robux Y pues les va a salir Pues los artículos Relacionados a los Robux Te enseñan métodos Para conseguir Robux Etcétera Así que ya saben chicos Que ahí se los voy a dejar En la descripción Y pues nada chicos Yo me despido Los quiero mucho Se me cuidan Y pues no se les olvide Dejar su buen like Ya saben que nosotros Tenemos un grupo gente El cual Pues Tiene 811 mil miembros Métanse Si no se han metido Busquen Android Y facilito followers En grupos En Roblox Y únanse Y pues en este grupo Yo vendo ropa Y consigo Robux En este caso Como pueden ver Aquí está la tienda Si yo me meto a tienda Pues vendo ropa Y la pueden ver Y pues esa ropa Nosotros la vendemos Y ustedes Pues como pueden ver Ahorita de Robux pendientes Ahorita tiene 1800 Robux pendientes O sea 1800 Robux en venta Y solamente el día de hoy Ha vendido 78 Y si yo le pongo la semana Pues ahí Pues aparecen los Robux Que he ganado durante la semana Y pues aquí podemos ver Lo del mes 600 Digo 6 mil Y pues he regalado 6 mil 200 Por eso es de que Tengo poquitos Robux Ahorita Porque yo Todos los Robux Los regalo a mis suscriptores Así que si tú quieres Robux Deja tu like Suscríbete Vete a los comentarios Y no sé Pon un buen video El signo de más Y tu nombre de Roblox Yo simplemente voy a agarrar Su nombre Y les voy a mandar Robux Vamos a ver si este Este es mi grupo Felicidades Este es mi grupo 100 Robux Muchas felicidades Y pues nada chicos Vayan todos Dejen su buen like Y pues así como él Van a ganar 100 Robux Así que todos A reventar el botoncito De likes Y pues ya saben chicos También vayan a la página Que tiene en la descripción De Gaming Tech Y pues Chequenla Que está buenísima gente Incluso también aquí Van a encontrar La lista de comandos De Roblox Todos los comandos Que están disponibles En Roblox Para que tú los pongan Incluso también Están los de administrador O sea Si te metes un juego Y te dan administrador Puedes volar Explotar gente Ahí te dicen como Así que pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!